El pasado jueves en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de seguridad que pondrá en marcha el gobierno federal para hacer frente al robo de combustible que se realiza en diversos estados del país. En la junta con medios, AMLO en compañía de miembros de su gabinete explicó que el robo de hidrocarburos en México ascendió a 30.000 millones de pesos en 2016, 50.000 millones de pesos en 2017, y para este año la cifra supera los 60.000 millones de pesos en pérdidas para petróleos mexicanos Pemex. Por lo anterior, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, dio a conocer las estrategias conjuntas que implementa el gobierno federal para combatir el problema del huachicón. En Twitter, Santiago Nieto publicó, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha presentado una denuncia por lavado de dinero relacionado con huachicón. Asimismo, hemos solicitado bloquear cuentas de personas vinculadas a lavado. Lo anterior, en cumplimiento al plan del gobierno contra el robo de hidrocarburos. La Unidad de Inteligencia Financiera de la arroba SHCP barra baja MX ha presentado una denuncia por lavado de dinero relacionado con huachicón. Asimismo, hemos solicitado bloquear cuentas de personas vinculadas a lavado. Lo anterior, en cumplimiento de plan del gobierno VS robo de hidrocarburopic.twitter.com barra Z1 IRDOV, Santiago Nieto, arroba es Nieto Castillo. December 28, 2018 Asimismo, AMLO comentó que desde el 20 de diciembre se inició un plan conjunto para el combate al robo de hidrocarburos y se intervino el sistema de control de ductos de Pemex para combatir este problema desde dentro y fuera de la paraestatal. De acuerdo con registros de Pemex, los estados con el mayor número de tomas clandestinas son, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas. Con información de Twitter, YouTube y el Universal Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.